Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe que Santo eres tú Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Me postre, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu es amor Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Él es quien nos alienta y sacrifica Se siente su Espíritu de amor Eres Efe C Santo Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres ¡Feliz Navidad! ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Mía, llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor Cada mañana Y un abrazo tuyo me da Mi vida, campesina hermosa y artesana Llenas de amor Llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada, 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 intercesora Nunca me abandones, madre mía Nada de amor Con tus bendiciones cada día Tu amor de alegría, nieva a quien eres me Eres la rosa más feñita, larga por mi Para encontrar la vida Para encontrar la vida Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. ¡Gracias! Dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida. Hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, toma mi vida. Hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tu tienes la dirección. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Bautismo, bautízame Señor con tu Espíritu Santo. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Vile a Jesús, úngeme con tu Espíritu. Úngeme Señor 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 con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele ahora que transforme tu vida. Transformame Señor con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Transformame Señor con tu Espíritu. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu 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 de Dios, ven a mí Llena mi ser Toma mi vida Ven, Espíritu 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 de amor Ven, Espíritu de amor Dios, llena mi ser, toma mi vida, ven Espíritu de amor, ven a morar, Maranata. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Llena mi necesidad, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer. Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ámame, llena mi necesidad, llena mi necesidad, llena mi necesidad, llena mi necesidad, llena mi necesidad. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar, Maranata. Ven, Espíritu Santo, ven a morar, Maranata. Espíritu fluye, fluye, Espíritu fluye, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu fluye. Fluye, Espíritu fluye, aquí en mí, fluye, Espíritu fluye. Haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un soplo, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, sopla, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, sopla, Espíritu, sopla. Unge, 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 Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme, díselo. Ungeme, Espíritu, unge, haz lo que quieras hacer. Unge, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, ungeme. Una vez más, dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname, sana, Espíritu, sáname, haz lo que quieras hacer. Sí, Señor, aquí está mi vida, para que la uses, sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unge, sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, fluye. Unge, Espíritu, fluye, sopla, Espíritu, sopla, unge, Espíritu, unge, sana, Espíritu, sáname. Unge, Espíritu, silencioso y sincrono. Unge, Espíritu, silencioso y sincrono. Unge, Espíritu, silencioso y sincrono. Ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, ven Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos, y mi fe. Poco a poco llegas, a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado, cantaré en Espíritu de Dios. Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Sumergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Subergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Subergeme en el río de tu espíritu Subergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Subergeme en el río de tu espíritu 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Llena mi alma, llena mi ser Espíritu Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Llena mi alma, 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 llena mi Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti, quiero más de ti, Quiero más de ti, más de tu presencia, Viviendo en mí, quiero más de ti, Quiero más de ti, más de tu presencia, Viviendo en mí. Desciende, desciende espíritu. Desciende, desciende espíritu. Espíritu cero, Espíritu cero. Espíritu cero, respiro, Espíritu cero. Desciende espíritu. Que me inundé, gracia y amor Y de siempre Amado escrito Dios Y de siempre Y de siempre No eres Que Dios Y no ha resultado Dios Y no ha resultado Soy Son Con Tram ¡Gracias! 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 Espíritu Santo de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego, quem tu piedaduras de tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 Amor Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí Divino ser Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí Divino ser Con tu poder Con tu poder Que tu fuego Sane en mí Toda carencia de tu amor Que mi vida Resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego Que tu fuego Sale en mí Toda carencia de tu amor Que mi vida Resucite por la fuerza de tu amor Toda carencia de tu amor Resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego Que tu fuego Toda carencia de tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mí, divino ser, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Con tu poder, con tu poder, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te abro la puerta de mi corazón, te doy mi maldad, te doy mi dolor. Te doy mi corazón, te doy mi dolor. Has morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor. Quédate. Has morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor. Quédate. Mi debilidad. Has morada en ti, Señor. Quédate. 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 Jesús está aquí. Gracias, Dios. Tan cierto como el aire que respiro. Alabado seas. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto. Tan cierto que cuando le abro. Tan cierto que cuando le abro, Él me puede oír. Jesús, mi Salvador. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le abro, Él me puede oír. Sí, Señor. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le abro, Él me puede oír. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y Sopla Espíritu Santo. Que siente su presencia entre los otros. Espíritu y Amor. El ciento calienta la vida en tu corazón. Que siente su Espíritu y Amor. Que santo, Señor. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, Santo eres tú. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios, Dios está aquí, se siente su presencia, junto con el aire y te respiro, alábalo. Tan cierto como en la mañana se le va a caer, tan cierto que cuando le hable me muere, Jesús, mi salvador. Jesús está aquí, tan cierto como en la mañana se le va a caer, tan cierto que cuando le hable me muere, ven Espíritu Santo. Su Espíritu está aquí, llena la paz de la tierra, se siente su presencia entre nosotros, sopla. El Evangelio mientras el Evangelio. Y adoramos, a veces Lclas de Jesús, mi corazón. Se esconde su espíritu de amor. Eres pérdense Santo. Santo, 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 Santo. Santo eres. Mi corazón me adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Música Cómo no acordarme cada día, si eres tú mi madre tan querida, si eras tú mi vida de alegría. Cómo no amarte, oh María. Cómo no rezarte cada día, llena eres de gracia y elegida. Madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor, mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones, madre mía. Música Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo Jesús Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control de adónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano En este momento, sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Porque contigo, nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Jesús Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control Y a dónde voy Y a dónde voy Y a dónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano No, 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 no Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Tú me llevas de tu mano Bautízame Señor con tu Espíritu Santo. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Dile a Jesús, ungeme con tu espíritu. Úngeme, Señor, 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 con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele ahora que transforme tu vida. Transformame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele a tu Espíritu Santo ahora que te sane, que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo, si es que tienes algún mal físico. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Díselo. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, con tu Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranata. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, llena mi necesidad, recibe mi oración. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer. Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ven a morar. Maranata Maranata En el Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro. a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado. Cantaré en Espíritu de Dios sobre mí. Sobre mí me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí. Sobre mí me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Amén. 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 Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye, 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 espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Una vez más, dile, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí en mí Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Vamos a decir ahora, sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento Es como suave brisa Sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sopla, Espíritu, sopla Unge, unge Espíritu Santo Unge, Espíritu, úrgeme Díselo Díselo Ungeme, Espíritu, unge Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Unge, Espíritu, úrgeme Una vez más dile, junto con nosotros Sana, Señor, sana Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides que fluya, que sople, que unja Que sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Unge, Espíritu, unge Sáname Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti Cansado del camino, sediento de ti Luché como un soldado y a veces sufrí Cansado del camino, sediento de ti Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu 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 Sumérgeme Señor Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser llename 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 por tu presencia llename llename por tu poder llename 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 por tu bondad llename 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 Por tu voluntad, lléname, lléname, por tu presencia, lléname, lléname, por tu poder, lléname, lléname, por tu voluntad. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es tenerte. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de ti. tu presencia, tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti. 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 Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. Más de ti, más de tu presencia, viviendo en mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Fluye en mí, fluye en mí, mi vivido ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi vivido ser Con tu poder 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 Oh, gracias Señor Con tu poder 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 Basta Te invito Jesús Yo confiaré Solo en ti Señor Jesús Con tu poder 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 Por tu presencia lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu bondad Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti 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 Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Desciende, desciende espíritu. Desciende, desciende espíritu. Desciende, espíritu. Desciende, desciende espíritu. Desciende, desciende espíritu. En el mundo de gracia y amor Soy de siempre Amado Espíritu Dios Soy de siempre Amado Espíritu Dios Soy de siempre Amado Espíritu Dios ¡Gracias! 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 Espíritu Santo, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser con tu poder. Con tu poder, que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida resucite por el amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, vivido ser. Con tu poder, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, vivido ser. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, vivido ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mi, fluye en mi, vivido ser. Fluye en mi, fluye en mi, vivido ser. Fluye en mi, fluye en mi, vivido ser. Fluye en mi, vivido ser. Fluye en mi, vivido ser. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falta la esperanza? ¿Dónde falta la alegría? Simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falta la esperanza, donde falta la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, Señor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falta la esperanza, donde falta la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falta la esperanza, donde falta la alegría, simplemente por no saber de ti. Te abro la puerta de mi corazón. Te doy mi maldad, te doy mi dolor. Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi pasado, te doy mi dolor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad te entrego, Señor Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad te entrego, Señor Has morada en mí, 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 Señor Quédate Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo Era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer La enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos Capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo Sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocar al borde de tu manto Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocar al borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocar al borde de tu manto Si tocar al borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que el tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame 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 Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Levántame Oh, levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo confiaré